BABABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL Para todos aquellos amores que que fueron Muy buenas chicos y psicólogas Aquí estamos hoy Con Joguar 2 Estamos donde lo dejamos ayer Bueno, soy Pongame Vale Me voy para allá No sé por qué Ahí, ahí, es que tenía una música muy alta Debajo el micro Vale A ver Acordados con esto Recargar el obranco El obranco Que siempre se os olvida El obranco El obranco El obranco Acordados siempre de eso El obranco Hay gente que no le da Vale Vale, vamos para allá Buah Necesito hasta un puñado Creo Creo que aquí solamente tienes 200 balas 263 balas No sé No sé No sé No sé No sé A ver Ejece Puedo poner lo de... Atacar. Eso si, eh... No se si habéis dado cuenta, pero... De recuperarte y eso, pero... Tener mucho cuidado que te pueden matar. Te pueden pisotear la cabeza... Cosas así. Vale. Controle aquí, Delta. Los Locustos están fuera de la posición en la calle. Pueden asistir. Ah, Delta que control... Ah... Vale, mira. Ahora que tenemos algo. Vale. Bien. Eh, es que... Este juego ya me lo he pasado hace tiempo. Y, mira, y... Pues yo tengo 3 de 5. Vale. Acordado. Siempre buscar. Buscar todo lo que... Lo que puedes cargar. Lo que sea. Lo que sea. Toma. Munición. ¡Muy botón! ¡Esta reba no va a cualquier lugar! Vale. Pues ya que no hay nada. Vamos para allá. ¡Corre! ¡Que despacio corre! No sé si lo noto yo o... O lo demás también lo veis. Corre muy despacio. Esto está bien. Vale. ¡Huy en el apeltero! Vale. No veo nada. Tienes que vamos a fastidiarles. Ah, se subió. Vale. Vale. Que pensé que ha dado uno de ellos, tío. Es lo blanco, hay la verdad. Es lo blanco, es que pasa dicho que es lo blanco eh, que ya lo se, que es lo blanco, pero es que le digo por un mal, le digo por un bien, no que no hay nada. Vale, que es esto, una munición, y aquí no pasamos, de cuatrocientas y pico municiones no pasamos. Punto de control. Vale, se ha ido a la luz. Apenas esta puerta. Apenas esta puerta. Si no. Eh. 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 Oh, no. Real calor. B***h. ¡Hala! ¡Hala! ¡He visto el mechón de losstreos de la sangre del cocina! ¡Molición! ¡Sí! ¡Ah, se puede! ¡Pues si! ¡550! Tengo de momento. ¿Qué diablos estás haciendo, Ruck? En la zona donde guardé, me quedé muy ropa, Sergeant. Estas garras se me guionan para pelear. Si no lenam un gran apetito, señor. Pero todavía no tengo ese pato. Bueno, chicos, dejad hablar y... ...sigamosle, ¿no? Dio yo. Solamente sé... ¿Se puede? ¿Se puede? No, no se puede. Pero ni lo veo. Eh, host... ¡Ah! Mejor no ha bajado. A ver si bajan ellos, yo bajo. Si no, no, eh. ¿Lo ves? ¡No! 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 Han traído con ellos una fuerza que puede hundir ciudades enteras. Hasta Jacinto, nuestro último rayo de esperanza, en estos dos nuevos días, está en peligro. Lo ves, esa es su mujer, y yo creo que pienso que está muerta, pero hace tiempo que no... como no sé, no me acuerdo. Bueno, por fin, ya está, es el Joguar 2. Yo soy Juan Gamer, suscribíos a mi canal. También tengo un amigo que está subiendo como yo, ¿vale? Está terminando el Joguar Ultimate, ¿vale? Está subiendo Joguar 2, que se llama suko46, ¿vale? Si a alguien les interesa, lo miren y eso, y ya está. Lo tengo que saltar, porque si no, el vídeo este no me lo deja subirlo, ¿vale? Chicos y chicas, aquí con Juan Gamer un abrazo muy fuerte y eso, y cada vez somos más suscriptores. Bueno, lo salto, porque si no, no me deja subirlo. Chaito. Aquí se queda.